¡Vámonos a la escuela, niños! ¡Abuelo! Mis niños hermosos. ¿Qué tal, angelitos? Bienvenidos, señor Osmar. Gracias, gracias. ¿Dónde van? ¿Ya se van a la escuela? Así es. Entonces, escúchenme bien. Cuando estén en la escuela, deben prestar mucha atención a sus maestros. De acuerdo. Muy bien. Ahora andando. Que Dios les dé inteligencia. Vayan, niños, vayan. ¿Están todos adentro? Todos siguen adentro. Bien. Hermana, ¿hablas en serio? Quiso hacer dormir a su mamá, pero sigue roncando arriba hasta ahora. Hola, bienvenido. Buenos días, muchachas. Bienvenido, papá. ¿Cómo estás? He tenido días mejores. En fin. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Tahir? Baja enseguida, papá. Bien. Tengo que hablar de un problema. Bienvenido, señor Osmar. Gracias, hijo. ¿Pasó algo? ¿Qué tal si nos sentamos, eh? Claro. Claro, claro. Adelante. Porque ya me cansé al venir. Se trata de Ali y Esma. Es sobre la boda. Anoche Esma no quiso decirme mucho cuando le pregunté, pero según lo que vi, al parecer hubo una pelea. Cuando llegué a casa, los ojos de Esma estaban cubiertos de lágrimas. No me diga. Pero mi amigo no haría nada que pudiera molestar a Esma, señor Osmar. Como les conté, no me dijo nada. Pero supongo que han estado discutiendo sobre por qué siguen posponiendo la fecha. ¿Dónde está Esma ahora? ¿En su oficina? No, está en casa. Dijo que trabajaría desde ahí. Y lo entiendo. Pero no se encuentra con ánimo suficiente como para ir a la oficina. Escuchen, yo soy el tío de Esma. Pero hay ciertas cosas que a mí no me puede contar. Yo hablaré con ella, papá. Y yo hablaré con mi amigo, señor Osmar. ¡Oh, fantástico! ¡Hágalo! Eso es lo que quería pedirles que hicieran. Pero creo que con hablar no es suficiente. Tomemos este asunto de la boda y terminemos. Quitemos los obstáculos y hagamos pronto la boda. Porque Esma es como mis ojos. También para nosotros. La queremos mucho. Gracias, muchas gracias. ¡Manos a la obra! Así ya tendré que dejarte sola otra vez. ¡Oh, no, no! Por mí no se preocupen. Así podemos tener nuestras propias discusiones con la señora Zanille. Andando. Gracias, señor Osmar. Vayan en paz, querida. Papá, no te preocupes. Son una pareja de superhéroes. Se encargarán de todo enseguida. Te lo prometo. Eso espero, eso espero, hija mía. Y espero también que terminen sus días grises. Sí, sí. Yo también, yo también. ¿Quieres té? Claro, sírveme una taza, por favor. Bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!